Bueno, el ascenso es una cuestión muy... en este aspecto es una cuestión de alegría en toda la familia de nuestros camaradas. Yo particularmente estoy muy contento y estoy muy agradecido porque el Comando Superior de nuestra institución ha confiado, ha analizado y ha valorado nuestro sacrificio de todos los camaradas, tanto superiores como subalternos de nuestra institución, ¿no es cierto? Es algo muy... es algo alegre, es emocionante, es algo que se siente solamente el que está en este... el que asciende sabe lo que se siente en este momento, ¿no es cierto? Agradezco al gobierno de la provincia que ha promovido a todos nuestros camaradas al grado y método superior y ha confiado en que vamos a seguir trabajando por el bien de nuestra policía, por el bien de nuestra sociedad formoseña, por el bien de todos en general. Y una alegría inmensa, es una coronación de un esfuerzo que se hace día a día, así como dice el ministro, el jefe de policía, es una historia de vida y bueno, coronado con esto que cuesta y cada uno tenemos una historia y estoy realmente contento y emocionado y agradecido, por supuesto. Es muy emocionante, la verdad, que es muy sacrificado. Estoy muy emocionada, no voy a poder hablar porque la verdad que el sacrificio de todos los días, más que uno, es mamá y es muy importante. ¿Dónde presta servicio? En la comisaría seccional sexta. La verdad que muy emocionada primeramente y agradecida a Dios, sea la Virgen, por haber llegado por ahora hasta acá y a la institución policial y a su vez a nuestro gobernador por darnos este mérito, esta recompensa que es el premio a nuestro trabajo, a nuestro compromiso. Y la verdad que realza las ganas de seguir adelante. Y este es como un premio a la labor que nosotros hacemos todos los días, ya que venimos cuatro años peleando todos los días, como dice, sirviendo, como dice, día tras día, más que nada ellos que nos acompañan. ¿Cómo es acompañar la vida de un efectivo policial? Y es como dijo él, todo un sacrificio, que juntos peleamos día a día, pelea no solamente él, sino la familia también. Y nada, después de tanto sacrificio es hermosa esta recompensa. Muy contento acá con el apoyo de la familia, gracias a la jefatura de la policía que nos brindó todo lo que estábamos en conducción, el poder ascender, que es el incentivo para el personal policial para seguir trabajando. Una felicidad enorme, gracias a Dios por esta promoción, ¿no? Y agradecer a toda la familia que nos apoya constantemente, y a los compañeros que siempre estamos codo a codo, sirviendo a la comunidad.